Bueno, pues el día de hoy tenemos un reto nuevo Que es ser por... no puedo hablar Ser papás por 24 horas Aquí nos prestaron un niño Nos robamos a un bebé Nos robamos a un bebé Salud, bebé, saluda y diga hola Así empieza el 24 horas, así que quédense hasta el final del video Y deseenos mucha suerte Bueno, Valentino, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Qué quiere hacer? Tomar tatero ¿Sí? ¿Quiere tomar tatero? Vamos para el tatero Lo bueno es que en ese momento el tatero ya está hecho Así que vamos bien, nos ayudaron con esto Este es el tatero Ya está caliente, está bien, está bien de temperatura Y tú vas a preparar un tatero No sé cómo se prepara el tatero Ahí está ya tomando el tatero Con la mamá sustituta Y solo lento, solo pellazo Abraza el dinosaurio, abrázalo pues harto ¿Se va a dormir? Ay, sí, tiene sueñito, tiene sueñito Ay, no, eso está muy fácil Ya se va a dormir Nosotros empezamos el video y ya se nos va a dormir Así que vamos bien, vamos bien Diga Valen, diga hola, soy Valentino Está difícil No, ya se me durmió el niño Ya, estamos libres ¿Qué pasa? Pero chito, chito, ya Amor, te luce un bebé, ¿quieres uno? Este video es para que te entones a tener un hijo No, mi Dios, le pague ¿Vamos a mimir? Es que ese Valentino, vea, se quedó dormido Ay, el niño se durmió, vean Ay, se durmió Ay, se durmió Bueno, yo tengo una pregunta muy importante, amor Ben ¿Qué le vas a hacer de almuerzo a tu hijo el día de hoy? Eh, vamos a comprar pollo Y si no le gusta el pollo Ah, carne No, menos, no Salió muy malito Aquí nos están ayudando y lo que va a comer el día de hoy es sopa de auyama Eso es vitamina Vitamina para el bebé Se hace el dormido, se hace el dormido Muchachos, no sé qué dormido Ya estoy despertando No, ya está, esa dicha duró muy poquito Estoy en cuanto con arancito Nuestro, el perrito, el perrito Bueno, nos tocó un niño muy juicioso, gracias a Dios Dinosaurio No, vean al perrito más feliz Aaron, ya Venga, venga, Aaron, vén Ahí se lo atira, ve a ver Hágale y suéltelo, amor, el Aaron Ya lo trae, ya lo trae Venga, Aaron, tráigalo, pásalo, pásalo Suéltelo, Aaron, suéltelo Aaron, suéltelo Aaron Aaron, suéltelo Bueno, vale, empuje el pie, empuje, empuje Empuje el pie Eso es un pictórum, muchachos Ya, 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 lo logré, lo logré Ni para poner el zapato Bueno, ahí tenemos con quien juegue el niño Ahora sí lo entretiene Bueno, vamos a salir un ratito Así que vamos Vamos a comer helado Eso, eso Los zapatos, venga, yo le pongo, venga, yo le pongo los zapatos ¿Dónde está el otro? Ay, salud Ay, salud Ay, Zazachi Salud Hola Se durmió, véanlo, se durmió, se durmió Ay, vean, vean, se quedó dormido Helado, helado Vamos a comer helado Vamos a ir a chupar helado Vamos, vamos Bueno, en este momento vamos a ir a hacer vueltas ¿Qué quieres, qué quieres, un helado? ¿Un heladito? ¿Un heladito? Sí Sí, vamos, vamos pues Vamos pues, vámonos ¿Helado? Vamos a chupar helado ¿Sí? Sí Cinco minutos después Dale, entaza a mimir Hay que se duerme Hay que se duerme Hay que se duerme el niño, no, no No, amor, nos tocó de albernos No, se nos durmió Está dormidito Vamos, vamos Siento Mira, tomándolo No, arriba Aquí arriba ¿Sí me gusta? Pues mea Al dormir Ay, dormido Esto está dormidito Ven readers Oh! 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 Bueno, vamos a esperar que se despierte Porque está muy cansadito Y ahorita obviamente vamos a llevarlo a jugar Vamos a ver que le compramos a nuestro hijito Y vean acá también sacar dormido el papá ¡No! ¡Ay! Miren quién despertó ¡Valen, venga, valen! ¡Valen, venga! Bueno, aquí ya sale el muercito Esperemos a que llegue el hijo Y quiera almorzar ¡No! Coma pues, vale ¡Valen, valen, valen! ¿Por qué el avioncito? Sí Vea, la gente lo va a ver llorar ¡No! ¡No! ¡No le da pena! ¡Vale al avioncito! ¡No! ¡No! Si no has comido nada desde el desayuno Debes tener hambre ¿Pero qué quiere entonces? ¡No quiere! ¿Qué quiere? ¿El dulce? Gracias a las ayudas detrás de cámara Logramos calmarlo un poquito ¡Vale, vale, vale, vale! ¿Para ser un...? ¡Ay, ay, ay! ¡Otro, otro, otro! ¡Ay, ay! ¡Otro, otro, otro! ¡Un poquito! ¡Espere! ¿Este mejor? Bueno, dale pues ¿Chupita? Vale, dale ¡Pero! No, tienes que ser más fuerte con él ¡Este, este, este, este! ¡Venga, venga! Abre la boquita Abre la boquita, Valentino No, Valentino, así no nos vamos Vamos por el helado ¡Ay, hijo de pucha, míralo! ¡No, amor! Bueno, y después de dos horas intentando darle el almuerzo Por fin Jackie está dormido Viendo muñequitos Vamos a ver si se puede dormir Ahí se está haciendo el dormido Ahí se está haciendo el dormido ¿Qué mira usted? No, ni sabemos qué mira Yo creo que más fácil me duermo yo que él No, muchachos Esto debe ser papás muy puro Mil respetos a los que tienen hijos Mil respetos Ven, pasa el celular para que te duermas Ven, pasa el celular No quiere pasar el celular Ven, ven, venga Pásame el celular Pásame el celular Venga, ya Chao Duérmase, duérmase Pásame el celular, Valentino Ay, me saca la lengua ¿Por qué me saca la lengua? Sí, no, Valentino, no No, Valentino Por sacarme la lengua Hoy no hay helado Después de que ya tomó una breve siesta Vamos a ir a los juegos ¿Quieres ir a los juegos? ¡Sí! ¡Sí! Vamos a jugar a los carritos ¿Qué quieres jugar? ¿A los carritos? Sí Vamos a ir a los juegos Esperamos que nos dejen grabar Tomar el alguito Ah, y tomar el alguito Ah, y tomar el alguito Es que era un heladito ¿Heladito? ¿Sí, era un heladito? ¡Helado, helado! ¡Helado, helado! Bueno, salgamos Nos vamos, nos vamos ¿Feliz? ¿Feliz? ¿Para dónde vamos? ¡Para allí! ¡Juegos! ¡Para los huevos! ¡Eso! ¡Para los huevos! ¡Para los huevos! ¡Para los huevos! Se porta muy bien su hijo Ay, gracias a Dios Gracias a Dios Unos minutos más tarde Bueno, llegamos al centro comercial Y se nos durmió el muchacho Entonces vamos a ir a los juegos Y a ver si no nos hace berrinche al despertarlo Está dormidito Trelawo ¡Para los huevos! ¡Para los huevos! ¡Fuelven los huevos! Se volvió el gero ¡Auxilio! ¡No, no los ve! ¡Ya me me choneó! ¡Ya me me choneó! Eso sí, ya no me gustó, veo. Valentino, vea lo que hice, ¿por qué lo tiraste? Y botó todas las bolas. Y Valentino lo tiró. No, amorcito. Fallaste.